Hola amigos, bienvenidos a su canal Salsa para Espagueni. Como bien sabemos, esta semana inicia septiembre, un mes muy importante para los mexicanos, ya que es el mes patrio donde celebramos la independencia de México. En mi pueblo se celebran también las fiestas patronales, por lo cual estamos de manteles largos todo el mes. Pero debido a lo que estamos pasando en el mundo por la pandemia, este año no se realizarán las fiestas como de costumbre. Por lo cual he decidido poner este canal de manteles largos como celebración y subir este mes puras recetas típicas mexicanas. Por lo que hoy les traigo un delicioso pozole rojo, y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo 2 kilos de chamorro de puerco, tengo también 1 kilo de maíz precocido, aquí tengo sal, y para el adobo aquí tengo 4 chiles guajillo, 4 dientes de ajo pequeños, un puñito de pimienta negra, 5 clavos de olor, y media cebolla. Y acá también tengo una cabeza de ajo, una cebolla, y dos cuadritos de consomé, esto se lo voy a agregar al pozole. Lo primero que voy a hacer aquí en esta olla que tengo ya con agua calentando, le voy a agregar todo el maíz. Y ahí lo voy a dejar por una media hora, unos 40 minutos, para que el maíz se empiece a reventar. Y enseguida le voy a agregar la carne, la sal no se la voy a poner ahorita hasta que ya le vaya a agregar adobo y todo para que se coza bien la carne. Yo lo que voy a hacer para el adobo, mientras se coce el maíz y eso, voy a preparar el adobo, voy a agregar un poco de aceite en la cazuela. Y le voy a agregar la cebolla, el ajo, pimienta, clavo y los chiles, los chiles ya desvenados. Y esto lo voy a guisar un poquito, enseguida le voy a agregar agua para que no se siga cociendo, que no se quente. Y esto va a ser para el adobo. Ya que están bien guisadas la cebolla y todos los ingredientes del adobo, le voy a agregar agua para que no se siga cocinando, para que no se quene. Y esto lo vamos a apagar al fuego y lo vamos a reservar. Ahora lo que voy a hacer con el adobo que había preparado, se lo voy a agregar a la licuadora. Y lo voy a moler. Ya después de una hora, ya cuando empezó a reventar el maíz, le voy a agregar la carne. Agregamos toda la carne. Ahora ahí ya le agregué la carne, le voy a agregar una cebolla completa. Le voy a agregar también los dos cuadritos de consomé. Una cabeza de ajo completa. Voy a agregarle también el... Y voy a agregarle también el adobo. Voy a agregarle también la sal, esto es al gusto. Le voy a agregar tres puñitos de sal, igualmente unas tres cucharadas. Ya después lo vamos a probar, si le hace falta, le podemos poner un poco más. Y así lo vamos a dejar que hierva hasta que se coza la carne. Yo para acompañar el pozole, voy a hacer una salsa picosa con pepino. Y aquí tengo los ingredientes. Ya tengo un pepino picado en cuadritos. Tengo cinco limones. Y aquí tengo chiles bravos, tengo chiles asados y tengo estos chiles. Estos chiles son frescos, muy picosos. Estos son chiles de árbol originales. Y el dientito de ajo que le voy a poner también ahí. Ya que tengo ya lista la licuadora, le voy a agregar los chiles y el ajo. Y le voy a agregar un puño de sal también. Un poco de agua. Y los voy a moler. Una vez molido el chile, yo voy a agregarle el pepino a este recipiente. Voy a agregar el chile. Y también le voy a exprimir los limones. Los cinco limones. Y ahora sí, como quedó un poco reseco, le voy a agregar algo. Y ya la voy a probar de sal, a ver cómo quedó. Esta salsa queda bien picosa, esta queda picosa pero sabrosa para poner el pozole. Ahora sí, ya quedó listo nuestro pozole rojo. Después de un buen rato ya que se suaviza la carne y se revientan los granos, ya queda listo para comerse. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y poner en los comentarios que otras recetas te gustaría que subiera. Abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.